Cerrar, le diré que, bueno, ayer le presentamos las cifras, las estadísticas que nos proporcionó el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras fuentes, la propia Unidad de Acceso a la Información del municipio de León, donde se ve claramente cómo han crecido las inconformidades que presentan los usuarios de los servicios de información del municipio en el último año, cómo esto va en sentido contrario al hecho de que el Instituto, la UMAY, perdón, la Unidad Municipal, ha sido apoyada con mayor presupuesto y deseamos que la opacidad se ha incrementado, no obstante que hay más apoyos económicos. Bueno, pero estas cifras que resultan claras hasta cierto punto para todo el mundo, no lo son para las autoridades municipales de León, que dicen que ellos no son opacos y que además lo que dicen estas cifras constituyen una apreciación errónea. Y subrayo la palabra apreciación porque, bueno, pues una estadística, una gráfica, un dato duro, donde se habla de que han subido en 100% los recursos a segunda instancia porque no les dicen lo que, la pregunta no se las contestan a los usuarios. Entonces, pues es un dato duro y esto pasaba en 2016, pero para funcionarios de la Unidad de Acceso a la Información en León y para el propio alcalde estas solo son apreciaciones erróneas. Una de las quejas más recurrentes de los solicitantes de información en León es que no se respetan los tiempos que marcan la ley para dar respuesta. Para el titular de la UMAY, Nemesio Tamayo Llebra, esto se debe a que la presente administración ha socializado bien el derecho de los ciudadanos a recibir información. O sea, entiendo que quiere decir algo así como que somos muy exitosos, nos preguntan mucho y entonces nos tardamos más. Añade que las estadísticas de rendimiento, y aquí es donde lo dijo, son una apreciación errónea. Bueno, pues también el alcalde opinó sobre el tema y también opinó el síndico del ayuntamiento, Federico Sermeño. No sé si tengamos por ahí algún inserto. Si lo tenemos, vamos a escucharlo. Discrepo mucho de que nuestra unidad sea la más rezagada. Obviamente por las magnitudes, los volúmenes que tenemos, si lo estamos analizando en números absolutos, siempre los números absolutos de León serán los mayores por el tamaño de su economía, de su población y de todo. La información que tenemos es que desde que iniciamos la administración hasta la fecha, hemos recibido 2.500 solicitudes. Estas se han venido atendiendo en forma y solamente tenemos una impugnación del derecho del ciudadano sobre el 3% de ellos. Entonces, tomando en cuenta los números relativos, que esos son los adecuados para poder hacer la comparación en el tamaño de diferentes municipios, considero de manera muy firme y muy honesta de que no somos el más rezagado. Y en este aspecto continuaremos. Ciertamente, parte de nuestros compromisos como ayuntamiento es el de dotarle mejores herramientas a la unidad para que pueda brindarle mejor servicio a los ciudadanos. Hay un trabajo del CIDE que exactamente está enfocado hacia eso. Aquí va a haber transparencia total de la administración. Por eso aumentó el presupuesto. ¿La intervención del CIDE ayudará a que esa instancia mejore los procesos? 100%. Todos los integrantes del ayuntamiento tienen que entrar a la transparencia. No, no es el peor. Uno de los peores. No es el peor. ¿Quién le dijo? Porque tiene muchos recursos de queja. ¿Quién le dijo? La unidad. ¿Pero quién le dijo? En relación a otros. ¿Qué era el peor? ¿Sabe cómo está la ciudad de La Chona? Sí. Ah, bueno. Entonces, no es el peor. Entonces, sí. No es el peor.